Te voy a mostrar en este vídeo cómo se instala una luz de emergencia, la cual es muy recomendable que todos tengamos una instalada en la entrada de la vivienda, para así poder abandonar la misma con facilidad en caso de incendio eléctrico o cualquier otra emergencia que coincida o nos haya provocado un corte de suministro eléctrico y podamos localizar la puerta y abrirla con seguridad y rapidez. También es muy útil tener una de estas sobre el cuadro de automáticos por si te salta alguna protección por la noche o simplemente para rearmar el ICP. Quédate hasta el final del vídeo, te voy a mostrar también una emergencia que nos requiere instalación y cómo funciona un rearmador automático de ICP. Soy Miguel, bienvenidos a mi canal. Voy a hacer la instalación sobre el cuadro de distribución de esta vivienda, ubicándola junto a la caja de conexiones que hay arriba de él. Normalmente siempre hay una de estas cajas de empalmes cerca del cuadro, por la que nos pasará la línea de alumbrado de la vivienda, que normalmente está hecha con cables de 1,5, los más finos que podrás encontrar en una instalación normalizada. La luz de emergencia la conectaremos en esta línea, así siempre se encenderá cuando la línea de alumbrado quede sin alimentación. Si no tienes ninguna caja de conexiones cerca del cuadro, también puedes conectar la luz de emergencia directamente en la salida del térmico de alumbrado. Para verificar si la línea que hemos seleccionado corresponde al alumbrado, podemos comprobar con el voltímetro que la tensión desaparece cuando desconectamos esta línea. Si no tienes voltímetro también podrías conectar directamente la luz de emergencia para ver si se enciende cuando quitas la alimentación. Podrás encontrar enlaces de compra de luces de emergencia en la descripción del vídeo. Asegúrate que la luz de emergencia que vas a comprar tiene al menos 150 lumen. Seleccionamos la posición en la que vamos a instalarla. En casos como este, que es una luz de emergencia estanca, debemos hacer un agujero en la carcasa para pasar los cables. Para que estos no se vean voy a hacer el agujero en el fondo y después haré una perforación en diagonal para llegar al interior de la caja de conexiones. Hay que tener en cuenta que donde vas a realizar la perforación no sea el paso de ningún tubo con cables de la instalación. Para perforar en diagonal mi técnica es perforar primero en el lugar por donde van a entrar los cables con una profundidad de no más de un centímetro y después entras en diagonal en el mismo agujero hasta que la broca llegue a la caja de conexiones. No muevas lateralmente la broca porque si lo haces saltará al yeso de la pared. Después pasamos dos cables de 1,5. Las luces de emergencia no necesitan conexión de toma de tierra. En este caso la clema de conexiones de los cables se instala directamente en la carcasa. Después al montar la luminaria cogerá alimentación automáticamente con unos contactos. Los tacos y tornillos que normalmente vienen de origen en cualquier producto suelen ser de muy mala calidad. Siempre los tiro y pongo fijaciones de mejor calidad. Fijamos la carcasa de la luminaria prestando nuevamente atención que en el lugar donde vamos a perforar no haya ningún tubo con cableado. Ahora conectamos los cables a la clema. Esta luz de emergencia nos da la posibilidad que esté permanentemente encendida haya o no alimentación. Si queremos que siempre esté encendida debemos conectar este jumper. Pero lo normal es que siempre que estén alimentadas estén apagadas. Conecta la batería antes de montar la luminaria. Después conecta los cables en la línea de alumbrado asegurándote que primero has desconectado el suministro. Una vez cerradas las tapas y conectada la alimentación realizamos la comprobación de funcionamiento. En el caso de esta luminaria tenemos un botón test que podemos pulsar a través de la propia cubierta. Transcurridos varios minutos desde que se ha conectado la alimentación podemos simular un corte de suministro para comprobar que la luz se nos enciende. Si has llegado a este vídeo buscando una comodidad porque con frecuencia te salta el ICP del contador y no puedes o no quieres contratar más potencia instalando una luz de emergencia en el cuadro te resultará más cómodo llegar a él. Pero existe un dispositivo que hará que el contador te devuelva automáticamente el suministro sin que tengas que desplazarte hasta el cuadro de automáticos. Además te protege contra subidas de tensión. Pero esto no te va a alumbrar en caso de un apagón general. Te dejo aquí arriba y en la descripción del vídeo un enlace a otro vídeo con más información. Pero si quieres algo sencillo y no complicarte con instalaciones tienes la posibilidad de conectar en los enchufes luminarias de emergencia tales como esta. Pueden ser utilizadas también como alumbrado nocturno por si algún niño o algún adulto necesita de una luz que ilumine tenuamente la habitación para poder conciliar el sueño. No es necesario que esté encendida para que la batería interna sea cargada. Puedes encenderla cuando lo desees e incluso regular su intensidad manteniendo pulsado. Su intensidad de luz es muy tenue incluso cuando está en modo alumbrado de emergencia. Apenas llega a los 30 luz con la luz pegada al sensor del luxómetro. Así que puede ser considerada una baliza de emergencia que simplemente proporciona una luz mínima para ver por dónde pasa. con una autonomía aproximada de una hora y media. Pero para el precio que tiene y lo que cuesta instalarla merece la pena. También te dejo el enlace de compra en la descripción del vídeo. Pero si quieres una luz efectiva para casos de emergencia lo mejor es que te instales una luz de emergencia fija de al menos 150 lumen. Observa la luminosidad de esta emergencia de 200 lumen que he instalado en este vídeo. Puedes superar los 1000 lux a una distancia mayor que la baliza que he mostrado. Espero que haya sido de utilidad de este vídeo. No olvides dejar tu comentario, dale a me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo.